¡Hey! ¡Y ven cuando te llamas! ¡Hey! 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 ¡Dime dónde trabajas! ¡Hey! 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 ¿Y qué sabes hacer? Me gusta mucho el baile, todo todo, te saco, te volvemos y se promesa Me gusta mucho el baile, recorriendo todo, te saco, te volvemos y se promesa Y eh, 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 para donde caminas, eh, 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 vive como te llamas, eh, 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 vive donde trabajas, eh, 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 para mi felicidad, y trabajó con la mamá de lo subo, 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 subo. Subo, subo, subo. ¡Suscríbete al canal!